Ahí está, un aplauso, venga Has sentido alguna vez que se le tiene el tiempo Has sentido alguna vez que vas muriendo por dentro Has sentido alguna vez que vas muriendo por dentro Has sentido alguna vez que los demonios existen Has sentido alguna vez que parece que no vives Has sentido tus lágrimas en el oscuro frío Has sentido tus lágrimas en el oscuro frío He mirado en mi cabeza el resumen de mi vida Vamos rodando entre muertos y con furia nos miran Has sentido como asfixia la nocturna negrina Has sentido como asfixia la nocturna negrina Me han mirado sepultado en una lápida fría Has sentido la traición como desmadra tu vida Has sentido como corta la verdad de esta vida Has sentido como corta la verdad de esta vida Has sentido como corta la verdad de esta vida No, 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 ni coronas ni flores No, ni santos ni religión No, ni tu Dios ni el demonio No, ni condolencias ni falso amor No, no hay cura pa' este pinche dolor No, ni cura de la traición No, ni concejos ni rezos No, ni condolencias ni falso No, ni tu Dios ni el demonio No, ni condolencias ni falso amor No, no hay cura pa' este pinche dolor No, no hay cura pa' la traición No, no hay cura pa' la traición